El horror cósmico está sembrado de seres misteriosos cuya naturaleza incierta despierta la controversia de los mismos autores que los desarrollan. Uno de ellos habita un lugar muy específico de la Tierra Yerma de la que me propongo hablaros en el capítulo de hoy. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... La meseta de Leng. Y es que ya desde el principio existe una polémica muy bien establecida sobre la ubicación real de la meseta de Leng. Cuestión que ya sabéis que es muy común dentro del horror cósmico puesto que ya lo hemos visto en otros episodios anteriores. Podríamos decir que los investigadores más eruditos ubican la meseta de Leng en alguna parte de Asia Central. Otros incluso precisan algo más las coordenadas y las posicionan en la provincia china de Xinjiang. Sin embargo, los informes de la expedición Pavody entre 1930 y 1931 la cual formaba parte del elenco que se recoge en la novela de Howard Philip Lovecraft En las montañas de la locura llegan a ubicar la meseta de Leng en alguna parte de la Antártida. Pero ahí no queda la cosa. Otros estudiosos llegan a afirmar que podría encontrarse en Birmania. Y finalmente, quizás la más acertada de todas las opciones sería la que nos indicó el propio Randolph Carter el más famoso de los onironautas dentro de los mitos de Cthulhu el cual nos dijo que la meseta de Leng se encontraba en la zona más septentrional de las Tierras del Sueño muy cerca de la ciudad de Kadaz en la inmensidad fría. Como veis, son bastantes las ubicaciones las que podríamos encontrar a la meseta de Leng y es por esto que para poner algo de sentido en tan notable discrepancia Alan Moore, en su novela gráfica contemporánea Providence recoge que Abdul Alas Red el poeta loco que escribió el Necronomicon cuenta que la meseta de Leng es un lugar donde confluyen varias realidades alternativas lo que ciertamente podría explicar estas controversias La meseta de Leng es una amplia extensión fría y desértica en la que podríamos encontrar dos puntos de interés principales El primero de ellos sería el Faro de Leng también llamado el Faro del Anciano donde según se recoge en el poema Los hongos de Yugos el último anciano vive solo hablando al caos con redobles de tambores Desde centenares de kilómetros de distancia el Faro advierte a los caminantes de los peligros que acechan en ese altiplano y esto lo hace sembrando de un terror indescriptible la mente de todos aquellos que contemplan su luz El segundo punto de interés y quizás el más importante es el que se conoce como el Monasterio de Leng una ciclópea estructura pétrea de origen prehistórico Por su interior se extiende una profunda red de galerías laberínticas ornamentada de misteriosos bajorrelieves que representan escenas de la guerra entre los hombres de Leng y las arañas de Leng Algunos de estos túneles bucean hasta las profundidades de la tierra hasta aparecer por las ruinas de la ciudad de Sarcomán las cuales se encuentran integradas en la misma piedra al pie de la meseta y en el seno de la propia altiplanicie justo en la negrura más profunda se erige una cavernosa cámara cuyo centro es ocupado por un profundo abismo y en su mismo borde ese ser que hoy ha adelantado al principio de este capítulo y que según las diversas fuentes es mencionado como el que no debe ser nombrado o la criatura de la máscara amarilla o el hierofante antiguo non descrivitur lam o el chocho lama se trata del sumo sacerdote de Leng un hombre de gran tamaño que cubre su cuerpo mediante una túnica amarilla mientras toca una misteriosa flauta y que esconde su rostro detrás de una máscara de seda también de color ambarino pese a que no han sido descritas con especial claridad parece ser que sus manos son especialmente pavorosas sobre el origen de este misterioso ser algunas fuentes indican que podría tratarse de un avatar de Niarlazotep como no, hoy en día casi cualquier cosa puede ser un avatar de Niarlazotep pero como esta afirmación se recoge en el contenido de los juegos de rol al no tratarse de una cuestión canónica no le vamos a dar demasiada importancia otra perspectiva sobre la naturaleza de este personaje la encontraríamos en la afirmación que indica que se trataría de un avatar de Astur principalmente porque va vestido con una toga amarilla y tapa su cara con una máscara de seda del mismo color algo parecido al archipopular personaje del rey de amarillo que ya sabéis que se trata de un avatar de Astur desde mi humilde opinión y ya que el Oscar no se pronunció explícitamente en ninguna de sus cartas ni tampoco en creaciones posteriores ya que fue él el que dio forma al sacerdote de Len creo que el gran maestro no procuró hacer nada más aparte de un pequeño gesto de homenaje al rey de amarillo o a las flautas infernales que se oyen en la corte de Azazoz y que mantienen adormilado a este dios tan impresionante pero insisto en que esta idea no deja de ser una opinión personal porque vosotros ¿qué opináis a ese respecto? dejadlo en los comentarios que lo vamos a debatir independientemente de donde se encuentre la meseta el viajero desprevenido debería evitarla siempre puesto que sus habitantes semi-humanos a los cuales conocemos como los Chucho no les gusta demasiado las visitas de hecho según se recoge en el relato El Sabueso de Howard Philip Locke muchos pertenecen a una secta que practica el canibalismo en cierta época estos seres construyeron la ciudad de Sarcoman de la que antes hemos hablado y combatieron fructíferamente como ya se indicó en los bajorrelieves de los que antes hablamos contra las arañas púrpuras de Leng que se sepa a día de hoy los Chucho se contentan con sobrevivir en sus pequeñas aldeas de piedra cumpliendo con sus deberes religiosos y sirviendo a las tareas encomendadas por sus amos las bestias lunares ¿Y en qué relatos podríamos encontrar a la meseta de Leng para conocer un poco más de su desarrollo histórico? Pues apareció mencionada en primer lugar en el poema de Howard Philip Locke Celefais también apareció en El Sabueso del mismo autor El faro del anciano también del gran maestro En busca de la ignota cadaz de Howard Philip Locke igualmente En el habitante de la tumba de Leng Carter Al otro lado del umbral de August der Lez En las montañas de la locura de Howard Philip Locke y en la casa del sapo de H. R. Tierney Fijaos que interesante que Marco Franschkowski un reconocido teólogo protestante alemán que estudió en profundidad la obra de Howard Philip Locke y que publicó en lengua germana numerosos estudios sobre ella sugiere que el origen de la palabra Leng que usó Howard Philip Locke podría venir de la expresión Leng Según la leyenda Leng era la fabulosa tierra meridional que servía de hogar a Ghesar héroe de la epopeya tradicional mongola y tibetana el rey Ghesar que resulta el texto épico más extenso del mundo Como veis la obra de Howard Philip Locke no solo fue estudiada por un puñado de friki me incluyo amantes del horror cósmico o de la fantasía hay muchos académicos y eruditos de la literatura que han estudiado y siguen estudiando a Howard Philip Locke porque que no se nos olvide el gran maestro era un genio y si la meseta de Leng resulta una ubicación que por su poderoso atractivo merecería la pena visitar o evitar que me decís de esta otra región generosamente alimentada dentro de los mitos otro lugar que como también suele ser usual dentro del horror cósmico tiene un trasfondo histórico y geológico real e insisto el sumo sacerdote de Leng sería un avatar de Aniarlathotep un avatar de Astur o un personaje independiente te leo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!